Si te quieres ir, pues vete, a llenar se nos dio en mi boca Mas piénsalo bien en tu lado, sufrirte a tu gran pico, oye, ve Yo no lloro más, ni si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere ir, que se vaya